En el marco del vigésimo aniversario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, tenemos que darles gracias a Dios, que nos ha permitido estar en una entidad donde los principios y valores se consagran día a día. Hoy, aquí nacimos, aquí hemos crecido, aquí hemos forjado nuestra identidad, nuestro carácter, aquí hemos construido nuestras familias, aquí hemos aprendido a ver la sociedad desde una visión constructiva, altruista. Gracias a la visión de un hombre que nos ha impregnado su visión del conocimiento. En nombre de todo ese equipo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de sus colaboradores y de todos aquellos que formamos parte de esta gran familia, queremos darle las gracias a usted, Dr. Fernández. Gracias por esta oportunidad. Gracias por construir una visión a partir del aprendizaje, a partir de la educación. Sus conocimientos, su sabiduría, su amor por la humanidad, su sensibilidad, ha hecho de nosotros y de esta entidad un lugar digno de ser reconocido a nivel nacional e internacional. Los frutos están ahí. Los estamos viendo 20 años más tarde. Por eso hoy, en nombre de todo ese equipo de la Fundación Global, pues queremos darle a usted las gracias, bendecirlo y pedirle a Dios que siga trillando ese camino tan claro como lo ha hecho hasta ahora, para que podamos construir 20 años más. Muchísimas gracias. Para mí es un gran gusto poder participar en esa celebración de los 20 años de la Fundación Global. Me parece que fue una experiencia muy buena. Estuvimos ahí en 2002 cuando la Fundación Global tenía solo dos años de haberse fundado y yo creo que el desarrollo de la institución fue fundamental y muy impresionante en términos nacional e internacional. Agradecemos mucho la oportunidad que nos dio el presidente Leónel Fernández. Para nosotros fue una gran experiencia poder participar cuando tenía dos años en la Fundación Global. Entonces, nos da muchísimo gusto que, con gran éxito, siguió su desarrollo, ¿no? Su proyecto en todos los niveles académicos, social, cultural y también político, pero principalmente social, cultural, académico. Cuando uno pudo participar, yo participei en dar cuatro cursos sobre análisis de discursos, que al presidente Leónel Fernández le interesaba mucho. y trabajé con el discurso político justamente y tuvimos como cuatro grupos formando tanto alumnos como gente de diputados, todos los tipos de abogados, todos los tipos que asistieron al curso y fueron muy buenos, muy bien recibidos. Esa experiencia fue muy buena. Además, también la Fundación Global cumplió su papel académico y cultural y social y también de alguna manera político. en la formación política de los ciudadanos, ¿no? Porque lo importante era también, por ejemplo, la revista que tiene, todos los eventos que hizo nacional e internacional, en términos de las conjunturas de los temas que hay, problemáticos que había durante estos 20 años, ¿no? Y también la revista que publica y el especial interés del presidente Leónel Fernández y informar y conformar una biblioteca de altísimo nivel, como pocas en América Latina. Me da muchísimo gusto participar de esta celebración. Creo que va a estar muy bonita y que todo pase bien y que la Fundación Global siga avanzando y aumentando sus objetivos, ¿no? En todos los sentidos, como hemos colocado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un gran gusto participar con ustedes. La verdad es que conociendo la trayectoria, los logros que ha tenido la Fundación Global, nos alegra, nos satisface y hasta nos asombra. Todos los alcances que ha tenido, que no estaban, no previstos, sino como que no eran imaginables, pensables, en ese momento que lo iba a alcanzar, a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando iba a nivel internacional, no solamente en América Latina, sino en América, en Europa, en otros continentes. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar, a investigar resultados de mi investigación. Parte de la investigación fue el libro El Gran Caribe ante los cambios internacionales y la política exterior de la República Dominicana, que luego, o sea, posteriormente, sería publicado precisamente por la Fundación Global. Así que muchas gracias. Es una felicitación para la Fundación Global, para todo el personal que elabora en ella y que lo ha logrado, pero fundamentalmente para el presidente de la institución y presidente Lionel Fernández. Muchas gracias. Queridos amigos de Fundación Global, presidente, muchísimas felicidades. Son 20 años ya de trayectoria de la que pueden sentirse muy orgullosos y yo, desde luego, me congratulo de haber formado parte de la misma. Fundación Global me permitió conocer este maravilloso país, República Dominicana, desarrollando proyectos educativos de los que guardo un entrañable recuerdo y que me vincularon para siempre con el país. Pero ese conocimiento se faltará contexto histórico y, desde luego, me la dio el presidente Lionel Fernández al recomendarme y regalarme un estupendo libro, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, y que aún conservo. Muchísimas gracias, presidente. Desde Madrid les mando un gran abrazo, que disfruten mucho de la celebración del 20 aniversario de la Fundación y grandes éxitos. Quiero felicitar a Fundación Global por estos 20 años de estar promoviendo el cine en nuestro país, por todo lo que han hecho que ha sido realmente maravilloso. No es fácil, y haber logrado una ley que proteja al cine dominicano, ya se ven los resultados de nuestra pantalla, por todos los premios que los cineastas van logrando en el mundo. Ya República Dominicana dejó de ser un cero a la izquierda en el mundo del cine. Al fin tiene personalidad propia. Y todo eso se debe al gran esfuerzo de Funglode. Muchísimas felicidades. Les deseo muchísimos años adelante. Que sigan apoyando nuestros cines, nuestros artistas, nuestros directores, nuestros técnicos. De esa manera seremos sobresalientes en el mundo. Que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Funglode tiene 20 años apoyando la industria audiovisual, tanto en la parte de televisión como en el cine, a través de su división de multimedia global. En la parte de cine, puedo decir que la ley de cine se escribió allá, se concibió, todos sus borradores se hicieron allá, y todas las conversaciones alrededor de la ley de cine se hicieron de Funglode. En la parte de desarrollo de talentos, ha sido constante. El talento dominicano, a través de talleres, de charlas, de becas nacionales e internacionales, con universidades como New York City Academy, como Santiago de los Baños. O sea que el apoyo del desarrollo de los talentos ha sido inmenso. Y el Festival de Cine Global con Omar de la Cruz, que ha sido un apoyo cultural a nuestro país, una proyección cultural hacia el mundo, una exposición a todos los productores de cine, de la industria, de todos los actores que han venido, desde Andy García, Omar Sharif. Bueno, hasta Pink Diesel, que se ha convertido en un embajador de nuestro país, y un embajador del cine dominicano. Todo eso por la visión que ha tenido el presidente Leónel Fernández, la visión y el apoyo y la pasión de desarrollo de la industria del cine. Si existe una industria del cine, hay que agradecérselo al presidente Leónel Fernández. Me complace dar una especial salutación a Funglode, en razón del 20 aniversario de su asistencia. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, una iniciativa, una magnífica iniciativa intelectual y cultural del doctor Leónel Fernández, ha prestado un enorme servicio al desarrollo del pensamiento, al estudio de la realidad dominicana en todas sus vertientes, en la vertiente económica, social, histórica, antropológica, literaria y cultural. Y desde el punto de vista cultural, quiero subrayar la gran significación que tiene la Biblioteca Juan Bosco, una reserva de las principales obras en todas las manifestaciones del saber que están a la disposición del público. Y esa es una fuente de conocimiento al alcance de cualquier dominicano interesado en su formación intelectual. Pero, en el plano literario, también la Fundación Global Democracia y Desarrollo, conocida como Funglode, hace un gran servicio. Porque, por ejemplo, en el plano literario, quien les habla, orienta el taller literario Pedro Mir para estimular la creación literaria en personas con vocación intelectual, con vocación creadora. Felicito, por tanto, a la Fundación Global, a Funglode, por este inmenso servicio que hace al desarrollo de nuestra cultura. Mi nombre es Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College. Y en esta ocasión, es para mí un verdadero placer enviar un saludo y mis felicitaciones al doctor Leonel Fernández y a todos los colaboradores con la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo. En esta fecha tan importante, yo quiero hacer expresivo a nombre de la institución por la cual le he presidido por casi 25 años, la gran satisfacción que hemos tenido desde un principio colaborar con Funglode para fomentar el desarrollo y los valores democráticos en la República Dominicana. Hemos compartido en muchas ocasiones a través de programas académicos y culturales. Nunca olvidaré el primer grupo que llegó de la República Dominicana de jóvenes talentosos que vinieron a estudiar cinematografía aquí en los predios del Miami-Dade College y así otros grupos en tecnología y otras áreas. También la colaboración con la Feria Internacional del Libro de Miami, así como otros eventos culturales como el Festival Internacional del Cine de Miami. Es verdaderamente algo que sentimos que es un gran privilegio para nosotros haber podido compartir todos estos años y esperamos poder seguir compartiendo. Hay mucho que hacer en el futuro y la labor que ha desarrollado Funglode ha sido muy, muy valiosa y de gran beneficio para el pueblo de la República Dominicana. De nuevo, un fuerte abrazo y muchos saludos en esta gran celebración de este importante aniversario. Y desde hace muchísimos años la Corporación Escenarios que creé para soportar mis actividades internacionales después de la presidencia, que está dedicada fundamentalmente a los temas de la relación entre América Latina y la globalización, ha hecho un acuerdo de compañerismo con Funglode, que dirige mi buen amigo y ex colega, Lionel Fernández. Y es un acuerdo que empezó primero con una serie de cátedras relacionadas con la relación entre América Latina y España y que ahora ha tratado de concentrarse en estos momentos particulares explorando a profundidad las consecuencias de la pandemia sobre el tejido social, sobre la democracia y la estructura productiva de la región y esperamos que hacia adelante podamos concretar el mantenimiento de una cátedra que será nacida del Caribe, pero con una perspectiva latinoamericana y de la misma manera avanzar en unos proyectos académicos para que haya realmente una especialización sobre la región y su problemática originada desde la misma región. Creo que en ese sentido hemos encontrado un mejor socio que Funglode. Somos dos fundaciones que podríamos llamar siamesas, que compartimos valores, compartimos principios y que están y que están de alguna manera originadas en nuestra común voluntad del presidente Fernández y mía de defender la integración como el objetivo final de este proceso de identificación de intereses y de principios. Por eso celebro el cumplimiento de los 20 años de Funglode que coincide a su turno con los 20 años de la Corporación Escenarios. Somos dos corporaciones 20 añeras que nos sentimos muy satisfechos de allá del lado del Caribe y de aquí de este lado entre Andino y Caribe de compartir estos proyectos con más. Las ideas cuando son buenas, cuando inciden en la vida de grandes colectivos, pues tienen un proceso basado en la información que posteriormente se convierte en conocimiento y es precisamente ahí donde entra la importancia de Funglode. Funglode desde sus inicios en el año 2000 pues se convirtió en un centro de pensamiento con la intención de generar y crear ideas públicas que redunden en el beneficio de la gran colectividad de los dominicanos. A veces esas ideas se dan en un contexto internacional y global y luego tienen que ser adaptadas a un contexto local propio de las circunstancias en las cuales vivimos. Funglode además de ser un centro de pensamiento donde se convierte en conocimiento mejores experiencias en otros países en otras ubicaciones las trae República Dominicana y las adapta de manera que puedan redundar en beneficio de todos. hoy Funglode celebra exitosamente 20 años. Recuerdo la primera vez cuando el presidente Fernández nos comentó de cuáles eran sus planes posteriores a partir del año 2000 y nos comentó la idea de la fundación. Cuando esbozó sus ideas sobre el mismo desde ese mismo momento todos nos sentimos particularmente nosotros y nuestra familia altamente entusiasmados con esta idea debido a que era un elemento novedoso el mundo empezaba con o avanzaba rápidamente en sus procesos de globalización y apertura y esa siempre fue la visión de la fundación el desarrollo de mejores prácticas la creación de políticas públicas y la inserción de estas en un entorno internacional. Todos los dominicanos hemos sido beneficiarios de la fundación global democracia y desarrollo que hoy en día es patrimonio de todos los dominicanos. El cumplir 20 años siendo coherente y consistente con los principios que hace 20 años le dieron su origen es lo que le ha permitido mantenerse firme a través de todas las circunstancias positivas y negativas que ha vivido el país y el mundo y se ha convertido en un faro en un referente de estas buenas ideas que hoy en día pues todos somos beneficiarios de ella. Nuestra familia ha contribuido desde la fundación de dicha fundación valga la redundancia en colaboradores y nos vemos siguiéndolo siguiendo ser colaboradores de la misma en los años por venir y le auguramos a la fundación junto con nuestros deseos de felicidades muchos años más para beneficio de todos los dominicanos. Muchas felicidades. Muchas felicidades presidente, amigo y hermano doctor Leonel Fernández Reina por haber creado la Fundación Global Democracia y Desarrollo que hoy celebramos su 20 aniversario haciendo grandes aportes en el desarrollo de la cultura la cinematografía la ciencia y la investigación legado para las presentes y futuras generaciones muchos éxitos y un fuerte abrazo. Supongo que muy pocos turistas de los que van a la República Dominicana pensarán que más allá de la playa más allá de la catedral más allá de la ciudad antigua hay alguna otra cosa que ver distinta a lo que pueden encontrar en sus países pero sí desde hace 20 años está la Fundación Global y dentro de la Fundación Global la Biblioteca Juan Bosch. La Fundación Global es un centro cultural de una importancia sorprendente donde podemos estir a cursos de política de economía de cultura yo fui ya la primera vez hace casi esos 20 años y me quedé impresionado que es un edificio extraordinario con unos servicios maravillosos pero además a mí personalmente claro por mi profesión lo que más me llamó la atención y más me importó y he trabajado muchas veces allí es la Biblioteca Juan Bosch casi 200.000 volúmenes con algunas colecciones especialísimas por ejemplo la bellísima estupenda litísima colección haitiana yo nunca he tenido en la mano una colección como esa colección de literatura haitiana allí he descubierto libros americanos que no había visto nunca y creo realmente que es una riqueza para esa esa nación tener esa biblioteca y el el presidente Fernández y su la directora de la biblioteca Doña Aida Montero pueden estar orgullosos del trabajo que han hecho durante estos años querida Aida felicitaciones desde Miami compartiendo con ustedes este día tan especial que orgullo y que satisfacción por el trabajo que han desarrollado hemos trabajado juntas por 20 años desde nuestras instituciones en el intercambio de publicaciones apoyándonos en las necesidades de información de nuestros usuarios pero ustedes han sabido crear una plataforma de convocatoria a los profesionales de la información para discutir temas que son centrales a la profesión y difundir el trabajo que estamos desarrollando en nuestros tipos de bibliotecas y dentro de nuestros países también lo han hecho de una manera muy innovadora y con mucho liderazgo y con eso quiero referirme al programa de radio pero especialmente este año al foro que crearon para discutir las bibliotecas en tiempo de COVID-19 aunando a bibliotecarios dominicanos de dentro y fuera del país felicitaciones por todo el trabajo que ustedes están desarrollando compartiendo con ustedes este día desde Miami deseándole muchos éxitos más más . .